Profe, profe a Lupita se le rompió su computadora y no se puede conectar Sí, cierto, ya me acuerdo Gracias Erika El Present Juan Antonio Present Aquí con Jordan Yanya, Vanessa Julián Mia Soleika Present Leilani Aimé Fernanda Present Alejandro Present Shaili Margarita Present Es el viernes No está Elizabeth Amira Tampoco está Y Mariel Fuentes Present Ok, chicos Very good Vamos a revisar la tarea que se quedó pendiente en la clase pasada ¿Vale? Algunos Igual me la mandaron y otros no, chicos Yo se la mandé soy un pro Hago con eso, por favor Es que yo no he traído la clase Ah, los de Faken Los de Reading ¿Se acuerdan desde que vimos del email del arroba del at que es nombrado en diferentes maneras sale del creador del email and so on Ok, so Ray Tomlinson said he had invented the computer in 1971 Ok, tell me guys Is it true false or no information False False Acuérdense que me decía el ejercicio que tenía que corregir las falsas Entonces, ¿cuál sería lo correcto en este caso? Ray Tomlinson said he had invented the email in in Ah, se me fue Ah, ¿qué onda? Estoy buggeado Bueno, ya me di entender Yes He had invented the email Aquí no él no inventó la compu sino el email ¿Vale? Alright Number two He said it was easy to invent email True or false Or no information True false or no information ¿Qué opinan ustedes, chicos? True True La respuesta, chicos it's true Digo que sí que de hecho estaba creo que una noche o una tarde así tranquilo ¿Verdad? Y ahí fue donde se le ocurrió la idea inventó rápido dice que no le costó mucho trabajo So, it is true Number three He told the interviewer that email was a thought problem True false or no information De hecho, nada más es true No information No information ¿Están de acuerdo con Juan? No information Sí, Juli Claro Ok, la respuesta es falsa False No Décima extra al que me diga en qué parte nos dice que nos diría que es falsa A ver, Juli No, no, no es que encontré bueno, no me corregí la tres le puse He told the interviewer that the problem was not the email Pero no viene, profe Exacto The spam was the problem not the email Profe ¿Y si lo dice? Sale décima extra para Kelly Very good Profe Sí, un día nos conectamos en Cuisis De hecho, ahí yo pensaba hacer el examen Yo ahí pensaba hacer el examen en Cuisis Pero, o sea de hecho así estoy haciendo los exámenes No, no, no nos gusta más el examen en Edmodo Ay, ya saqué 20 de 22 No, es también Yo creo que el examen Más que nada porque vimos sobre los Estamos viendo el report de speech realmente es muy complicado hacer un examen de esto ¿Sale? Porque tendrían ustedes que escribir ¿No? A mí de nada me sirve darte las opciones porque no estoy viendo si aprendes o no Entonces me importan más los proyectos Entonces yo creo que al menos el mes de abril lo voy a calificar con los puros proyectos y trabajos Y mayo pues ya vemos Mayo, este mes ya vemos dependiendo qué tanto avancemos Pero yo creo que igual también con puro proyecto y trabajo Ok Pero los profes ¿Cómo vamos? Porque como luego no se organiza bien la plataforma y así pues no sabemos si nos falta algo Ok Le voy a comentar a los profes que me digan Sí, porque por ejemplo por ejemplo por ejemplo los profes mandan trabajo en la asignación pero los otros no saben cómo mandarle en la asignación entonces se llena todo de trabajos Sí, pues de modo y después ya no ves qué trabajos han dejado antes O sea, no es porque no lo quieres entregar es porque a veces no te das cuenta Ok Muy bien Le voy a comentar a los profes Si alguien tiene O a veces no llega notificación Ajá Ok Ahorita les voy a Más no llegan notificaciones entonces no sabemos Sí, pues se bugea bien solo de las notificaciones Sí, yo por eso no me gusta dejarlos en asignación Por dos A mí no me llega notificación Yo prefiero puro mensaje por eso les digo mándenmelo por mensaje Puro quiz Así ya está Yo les respondo les corrijo y todo ¿sale? Pero bueno ya eso lo revisamos después chicos Vamos a ver el número 4 He said that they were going to solve the problem of spam True, false or no information True Esa es True Perdón Es mi vecina Ok It is true Alright Number 5 He said that solutions to spam were working Eso es false Creo True A las 5 No, false False Ok It is false Dice de hecho lo contrario ¿no? That they weren't I get annoyed when I get spam ¿En cuáles vamos? En las 5 But we are going to solve it Ok They are going to solve it Pero todavía no lo hacen ¿sale? Entonces It is false They weren't working Number 6 He told the interviewer that email had had an effect on society No information No information No, la 6 es true It is true De hecho chicos hoy tenemos un quiz Hoy tenemos un quizis Hoy ¿sale? Entonces no se preocupen No es examen Es simplemente un juego ¿sale? Hay décimas extras a los ganadores ¿A qué hora? Ahorita ¿A qué hora? ¿Ahorita? Sí, ahorita Ahorita les doy el código de quizis Ah, pues me voy Me voy a preparar el Google Sale Entonces He told the interviewer ¿Qué pusieron ahí? Es este True It is true guys Yes, it is true And finally Number 7 Ah no Faltan dos He said that people didn't write so many letters now No information Ok That's no information Nunca menciona las cartas No info And finally He said It was harder to communicate with more people than before False It is totally false ¿Ajá? ¿Qué me dice donde dice la respuesta? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Seguro His hope It was easy to communicate with more people than before Exacto Me voy a escalar It was easier It was easier than before Entonces Ahí está La respuesta Chicos Es falso Y Décima extra Para Juan Antonio Y décima extra Para Shelly El día de hoy ¿Vale? Very good Ahí están las respuestas Corríjanse Díganme si alguien Tiene algún problema Anótamela Ok Los voy a anotar Ahorita Voy a dejar De duplicar Porque vamos a hacer Un quizis ¿Ok? No se desconecten Todavía Aquí les voy a mandar El código ¿Sale? Si Si necesitas salirte De aquí No importa ¿Sale? Después te vuelves A conectar ¿Sale? Espérenme tantito Les voy a pasar el código ¿In quizis? ¿In quizis? No No es examen Simplemente es un juego Bueno, no un juego Pues es un Es una dinámica Una competencia Una competencia Una pregunta Una pregunta Sí ¿Aparece mi foto Con Jordan? Sí ¿Cómo? Es que tengo otra foto Y no sé si está la de Jordan O la de dos Está la de Jordan ¿Sale? Ok Gracias Ahí está ¿Ya haces el código? No Ahorita les voy a pasar el código ¿Qué salí? ¿Qué pro? Déjenme ¿Qué nos metemos? A quizis Sí, a quizis Pero no se salgan de aquí todavía Si se necesitan salir de aquí Sálganse cuando ya tengan el código ¿Sale? No, ¿para qué no salimos? La pro Aquí mismo vamos a ir viendo los resultados ¿Cómo van? Ya diga el código ¿Cómo puedo unir menos? Ah, ya Ya vi Ya lo tengo, chicos Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah Y Alex Es sobre las time tenses Hoy van a tener un quiz sobre las Todas desde el presente Pasado Futuro ¿Vale? Les pasa el código De hecho va a aparecer ahorita en su pantalla Y aquí mismo vamos a ir viendo la gráfica ¿Vale? Ese es el código 668045 Si tenéis esa salir de aquí ¿Sí lo alcanzan a ver? 66 Ah Ah, ya 8040 Que pro Ya me uní Ya Aún no puedo, teacher Espere Es que no Ya se me olvidó mi contraseña de Google Que pro Que pro No, man No tienes que hacer cuenta No, no tienes que hacer cuenta De Google Ahí está Ya tengo a Juanito Pro Ya tengo a Mariel Ese le voy a quitar, chicos Sale porque No es correcto el nombre Pongan sus nombres, por favor ¿Qué? ¿Por qué no es correcto, profe? El pato mami ¿Qué tiene? 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 Está bien pro Sí, pues La neta Déjelo A Simón Que ya están ahora los poderes Está bien buggeado Lo de los poderes Está bien pro No me deja eliminar Lo que ya se eliminó solo El mejor es el Con click Ok ¿Ese sale? Vanessa Yeah Juli Macui Juli Macui Dime esa cosa Coquea el pato mami No sé, yo soy feo Saquea el pato mami No me deja ¿De qué va a ser, profe? Creo que ya Ya se salió solito Es sobre tanto Es que tengo hacks Sobre presente Tengo No me deja De cómo debe ser Ya inícelo, profe No le afecta a nadie No, va Falta 5, 6, 7 Falta Vamos 8 nada más Ni voy a ganar, profe ¿Para qué me va a ganar? ¿Qué me va a dar Cuando gane, profe? El código es Ya lo puse en el grupo, chicos El código Me lo puede decir, por favor 8, 0, 4, 5 Hagan ruido Oh, yeah That's true Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah El papá de Alex me invitó Un mal grupo Telefonía Taxco A Mariel A Juanito A Paco Mami A ¿Cómo se llama? A Juli Al Pura Al Pura Al Pura Al Pura Al Pura No, pero es en serio, güey Por eso también es en serio Me invitó que unos garrafones gratis Me daba Es que te vio necesitado, güey Es que, pues, como ya lo van a correr Necesita ganar dinero Necesita Era regalar O O O no tragar Ya 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 ¿Quién es el pato, mami? Profe Sáquelo Sí, puede sacar el pato Me voy a ganar ¿Qué tiene? Tres décimas al primer lugar Dos décimas al segundo Oya A la vez Esquisito Como que quiero ganar Espera, ¿y cuál es el tema? Time Tenses Van a venir todos los Time Tenses Presente, pasado Segundo Pasado Ok Ya dele, profe Ya tengo a Shelly El punto que teníamos en Shelly Todavía lo tenemos, ¿verdad? También, sí El día miércoles El día miércoles que les dé calificaciones La, este, les Me recuerdan para que les agregue el punto Ok Bien Entonces vamos a iniciar, chicos Ya es hora Porque ya quedan solamente 10 minutos de clase Good luck Ok Vamos, profe ¿Cuánto duro? Voy a hacer ruido para que no se concentren Saque a el pato, mami Yeah, yeah Yeah, yeah Bien, Juli Cállate No, iba a poner la otra Pero no No, voy a ir Juli Juli Va a la cabeza Los voy a hackear No, man Puso 30, profe Hubiera puesto 15 Están rápidas Ahorita las hacen En 5 minutos Ah, sí Rápidos No ve que el pato, mami No lo sabe hacer No, igual Tercero Perro Soy un pro ¿Y los power-ups? ¿Dónde están? Aquí están ¿Tú qué, Alex? No Ahí está, por fin No, man No No, man Me equivoqué en una No, yo me equivoqué en tres Soy un pro 30 preguntas ¿Estás bien bugueado? No, man Me volví a equivocar Es que quiero ver Qué tanto se acuerda No, era perfecto Sí, sí De los tiempos Condicionales Apaguen su ¿Demá no están jugando? ¿O qué? ¿Quién está licuando algo? Apáguenlo Yo tenía mi micro apagado, bro Los demás no están jugando ¿Qué onda? ¿Por qué van? Ah, no, sí Se buguea un montón Y Juli ¿Quién escribe de Lupita, chicos? Profe, en teléfono No me aparece el tiempo Sí sale Sí siento Yo estoy en teléfono Y sí sale No, no sale No sale, neta Estoy desde hace media hora Con la misma pregunta Juli va ganando ¿No se conectó Soleika? Ah, sí, Solecita ¿Qué? Sol, ¿qué pasa, Sol? Ánimo, ánimo 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 Hostia, doble Sí, te bajé, perro Juli McQueen Vamos a usar los estos Vamos a usar los hacks No, ma'am No, baje aquí El patito, mami, ¿no? Voy cuarto Y voy No, ma'am No No, vamos Sí, fuera ya Sigue No, ma'am Ya me equivoqué en tres No me descanso Entrarme Sí, vamos Te necesitan poner a estudiar, eh, chicos Ya vi muchos errores Ando pro, yo, eh Ando bien, pro Ah, ya Vanessa, muy bien Ahí va, ahí va Vanessa No Era pierdo Ando bien, pro, eh Ando con ayer Oh, ya Fuera Fuera Cuarto Glitch Por favor, glitch Glitch No Ahí Me sacó Dice 52, 193 que le saltaron Pobre Mariel Vamos ¿Quién se equivocó ahorita? El pana Miguel Profe Profe Perdón, tenía silencio Tercer lugar ¿Tiene límite de tiempo para terminar de responder el quiz? No, de hecho, chicos Si nos saca ahorita de Zoom Si nos saca la clase Ustedes síganle en su quiz Dale, acábenlo Términenlo Ajá Y ya Y ya Para que yo guarde No, era presente Personalicemos la próxima clase Así que ustedes síganle Síganle hasta que termine Yeah Pat Continuous ¿Qué es eso? Paz Continuous Seguro Ah, no, no Me la jugué Seguramente mató una de ese Sí Bien, Juli Juli No, buen quinto No Juanito Pro y Vanessa Y Gamber Van muy pegados Ahora Ahora, no man Si le saca el doble, creo No Ya no se me equivoca Solecito Vamos Grit, compa Ando Un Fayer Vamos Que puedo corregir Una Dígame Listo Yo qué, crack Otra vez está No, man Es presente Nos va a sacar Ya nada más quedó un minuto Prof Yo ya acabé Los va a sacar aquí de Zoom Pero ustedes van a seguir en Quisis Quisis no los va a sacar Entonces ustedes síganle en Quisis Hasta que lo queden Prof, ya acabé No, otra vez está Si ya quieres Pato, mami Ya te puedo decir Ok No, man A mí me sacó Por llamarme Juli Pro No es cierto ¿Cuándo? Claro que sí El viernes te pusiste otra cosa Y tú no sabes Claro que no Ahí está en el video Hijo, grabado Va, lo vemos No, man Me la estoy juzgando ¿Por qué ¿Por qué sale un moradito? Porque andas pro Vamos Porque Te vea, Juli Tiene tres fire Trece Trece fire Porque anda en racha No, congelar tiempo No, es una basura El ruidito Es el que menos se equivocó No, congelar tiempo 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 Ok, chicos Ya queda menos de un minuto Ahorita nos va a sacar de Zoom Pero ustedes síganle Hasta terminar su quizis Ya yo guardo los resultados Y el día miércoles Lo salgo Vale Sí, me salió un power up bien cheto ¿Cuál es el del glitch? No Les bajo los puntos No Fuera Puse un time period No, man Me encuentro una bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy cuarto Vamos Y la última No, man Me voy a equivocar Vamos a tener clase de artes No, ¿verdad? El viernes No, man Acabo de perder toda mi bracha Ay, Juanito Pro Juanito Pro ¿Te puedo alcanzar a Juli? ¿Ves? No, no